y como estan gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez te traigo un boxing de pues muchas cosas que me bueno son poquitas y un cargador un speaker estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez con su amigo para tierra gamer personalmente disculpen la molestia no puedo subir el vídeo y bueno bueno si puedo subir el vídeo que tienen en el intro y bueno vamos a empezar bueno primero lo primero es que aquí está mi xbox de la consola pero no tiene pila carajo pero bueno con el cablecito que tengo ahí para conectar un cargador para que lo ponga aquí para jugar y bueno vamos con el siguiente dejamos esto aquí para que estar espacio y bueno hubo y pero bueno aquí tenemos que nada más que nada menos que mis auriculares carajo para poder grabar vídeos para jugar no sé para jugar online no sé qué pero esto chicos esto es el único que tengo no es cierto no tengo bueno está chicos pues son auriculares me sirven para grabar vídeos y bueno que me sirve para hacer vídeos cuando juego pues vamos por aquí y también tenemos aquí la bocina para aprender para apagar para poner tu música tu radio y que vamos a ver la la marca enfócate 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 ahí está centery bueno vamos a ver si prende bluetooth no así si prende si prende wow vamos vamos a apagarlo y bueno este y le hace que vamos a ver si clas me chiefs fangoso y le hace que nos van a áfrica y le hace que quale dices y no y le hace que todo y si lo que mi lo Si realmente tiene para bluetooth También tiene para cargarse Para auxiliarse Para cargarse Y bueno vamos con así Únicamente tenemos aquí el cargador Para la bocina que lo voy a dejar Y ya por último Ya tenemos Los juegos de la Xbox 360 como que es el Primero vamos a empezar Con el Con este no Esto es No se como se llama pero esto es para bicicleta Bla 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 Charizo Tenemos el Grand Theft Auto Tenemos el Grand Theft Auto también De la Xbox 360 Tenemos el Grand Theft Auto grande fran de grande foto ya por último tenemos ya por este tenemos el call of duty call of duty mortal warfare 2 y está hecho de la verdad está guay y es de la xbox 360 esto es el call of duty mortal warfare 2 y vamos y vamos ya con el último que es el gold records futuro es linder solder por el tom's case tiene que tener que estar aquí y ahora tenemos chicos este es el el juego que jugaba pues por lo que tenía aquí carajo pero bueno aquí no dice puedes jugar múltiples jugador en armas en armas todo bueno por aquí está bueno chicos espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte a mi canal dale like si te ha gustado y sígueme en el facebook como sígueme en el facebook como argemi panana los voy a dejar en el link en inscripción para que me sigan también en instagram le voy a dejar en el link en inscripción para que me sigan también y bueno chicos nos vemos hasta la próxima chao y nos vemos hasta la próxima